La Fuerza de Lugas ¿Y en qué quieres que le pregunte, pendejo? Que la prensa siempre va a decir, ¿por qué te gusta? ¡Ah, por favor! Dime tú lo que me dijiste pronto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te diste pronto? Ah, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, no, no, no. A ver, ¿cómo no? ¿Está algo que usted le dice que es humano? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué quiere pasar? ¿Es bueno que es un cervejo? ¿Por qué la verdad es humano? No, 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 no. ¿Quieres eso? No, 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 perdónate, pero no es exclusivo del capitalismo, señor�ín Marx tiene razón. ¿Eh? No, no soy, soy ningún lado de cómics. Marx tiene razón. La prensa comunista y la prensa capitalista guardan la misma relación con las demás, porque todo, todo ese sistema mienten. A una invasión le llaman asistencia entre el mar, y a los caprichos, caprichos, de un demasójo le llaman el mataje después, y a 60 años dice parásito, ¿o no más? Yo conmigo hubiera dejado que se pudieran... ¡Ah! Pero eso me lo insinuó. Pero las mentiras no comienzan con el significado de las palabras. Pero si te dijiste, ¿eh? Ya fue la verdad que era.